Nadie puede negar las bondades que ostentan las comunas de Cunco y Melipeuco. Así lo reconoció el periódico británico The Guardian, que eligió a Melipeuco y al Parque Nacional Conguillío como uno de los 10 destinos imperdibles a nivel mundial. Ventaja que reconocieron los emprendedores de la zona, quienes decidieron asociarse para dar vida al nodo turístico. De ahí en adelante, y con el apoyo de Corfo, han logrado potenciar su oferta turística y atractivos de esta ruta. Hay ríos, volcanes, nieve, encuentras lagos, lagunas, y además tenemos unos senderos espectaculares, tenemos lugares especiales para hacer trekking, mountain bike, hacer deporte, caminar, venir con la familia. Es un lugar tranquilo, de familia, a diferencia tal vez de otros sectores que tienen mucha más potencia en el turismo, pero aquí puedes desgozar de la tranquilidad y de la belleza y el encanto que ofrece nuestra zona. A un año de la puesta en marcha del proyecto, los miembros del nodo junto a las autoridades de Corfo y Cernatur analizaron los avances, pero también los desafíos que aún están pendientes. Si lo queremos transformar en una ruta escénica y lo queremos transformar para el desarrollo de la actividad turística, hay que hacer algunos ajustes. El tema, ¿no es cierto?, de miradores, señalización turística, interpretación principalmente, y todo lo que tiene que ver también con los empresarios y emprendedores de estos seis circuitos que componen la ruta escénica, entre eso la Ucranía Andina, donde estamos hoy en día, y que dice relación principalmente con el mejoramiento de los servicios, mejoramiento de la oferta, diversificación de la oferta principalmente. También se espera ampliar la oferta, potenciando, por ejemplo, el turismo de intereses especiales. El turista hoy día, al menos el que llega a la Ucranía Andina, es un turista que es un visitante, es un viajero, por tanto busca experiencia, busca relatos, busca conocer al lugareño, conocer lo que come, lo que vive, su historia. Y eso creo yo que es una fortaleza importante, junto con los recursos naturales, claramente, pero yo creo que es lo que genera la experiencia ese tipo de cosas. De cuatro millones y medio de turistas que llegan a Chile, solamente 243.000 turistas llegaban a esta mesorregión. Eso es bastante ínfimo como número, para un territorio tan extenso. Por lo tanto, ahí tenemos una meta que queremos elevar, duplicar la llegada de turistas a la mesorregión, al territorio de la ruta escénica. El proyecto, apoyado por Corfo, permitió durante todo un año capacitar y asesorar a los integrantes del Nodo, en materias de gestión, promoción y asociatividad. El objetivo, entregarles herramientas que les permitieran controlar mejor sus negocios, difundir los atractivos y fortalezas de las alianzas, para así también potenciar, de forma conjunta, esta ruta turística. Nosotros hemos financiado en forma importante, digamos, esta iniciativa, y esperamos entonces, en una segunda fase, poder seguir consolidando, ¿no es cierto?, todo este proceso de asociatividad que se ha estado dando, tanto en Cunco como en Melipeuco. La iniciativa busca continuar desarrollando esta ruta turística, que ofrece atractivos naturales, como los nevados de Soyipulli, el Volcán Lleima, el Parque Nacional Conguillío, además de actividades deportivas, culturales y gastronómicas, que cada año atraen a más y más turistas nacionales y extranjeros, a un destino de características únicas por su entorno. Gracias. 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 Gracias.